No quiero estar sin ti Si tú no estás aquí Me sobra el aire No quiero estar así Si tú no estás La gente se hace nadie Si tú no estás aquí No sé Qué diablos hago amándote Si tú no estás aquí Sabrás Que Dios no va a entender Por qué te vas No quiero estar sin ti Si tú no estás aquí Me falta el sueño No quiero andar así Latiendo un corazón De amor sin dueño Si tú no estás aquí No sé Un día no te tengo No puedo estar sin ti Si tú no estás aquí No sé Qué diablos ¿Qué diablos hago amándote Amándote? Si tú no estás aquí Si tú no estás aquí ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? Si tú no estás aquí? Si tú no estás aquí Si tú no estás aquí ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? ¿Qué diablos?